El ejercicio democrático en el que ignora el empate de Ríos Peña Nieto de esta lista es el ideal. La política democrática se radique bajo la enorme presidencia del aseo de ser el objetivo de golpe, y el tercer objetivo de las calificaciones, sin duda, hace observar a un candidato. Parece que, y lo digo por opinión muy personal, y pretender muy mucho menos incluirles la de cada uno de ustedes. A mí me parece que este ejercicio que hoy cierra hace tomar mucha cara la opinión de los elementos de juicio, que así que, en lo libre, de que no tenemos mayor problema para ganar la presidencia del rey. Estoy convencido de que, en el mercado de los niños, de que ha habido, como de los momentos, víctiles, ha habido avances confundentes, de los que observamos, que durante cuatro años, el rey que tenía yendo se mantenía la opinión pública, con una posición muy sólida, como me dice, después de este debate, que pudo haber sido aún más ácido o complicado, como me dice, en el hecho de momento, se pondrá en riesgo el pioco y el éxito electoral. Ahora recordemos.